¿Cómo usted vivía anteriormente? Como pobre mi hija, y hoy me encuentro rica. Que antes yo tenía tormento porque era un rancho malo y creía que podían abrírmelo, pero ya no. Yo me siento bien de bien. Muy agradecida estoy de ustedes y de los ayudantes. ¿Y qué va a pasar ahora cuando llueva? Dormir, tranquila. Ya no me voy a mojar. ¡Gracias!